Hola que tal amigos como están? Hoy les voy a hacer un video donde les voy a enseñar a como quitar los hologramas que ya no necesitamos y que tenemos en el coche, por ejemplo esto son hologramas de verificaciones pasadas y que ya evidentemente ya no necesitamos pero las seguimos conservando y se ven bastante feas y a veces nos quitan un poco de visibilidad a la hora de manejar y son un poco molestas de verdad porque las quitamos pero pero siempre queda algo, mira lo hacemos con la uña, con el dedo y no se puede quitar tan fácilmente bueno, como muchos sabemos a veces esto se puede quitar con un poco de alcohol con una estopa, con aceite, por ahí dicen que hay aceite de cocina otros que de carro bueno, yo traigo un video donde es un poco más fácil la verdad, vamos a ver lo que necesitamos es, es esto aquí tenemos un botecito y aquí tenemos jabón jabón, jabón y este que es básicamente para lavar los trastes es de alambre y tenemos un trapo este trapo ¿qué vamos a hacer? bueno, muy simple únicamente vamos a necesitar jabón y el pequeño zacate de esta manera lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente vamos a agarrar este y vamos a empezar a tallar y otra vez limpiamos ponemos nuestro trapito aquí únicamente para secarlo para que no se vaya a mojar y nuevamente agarramos y tallamos fíjense ya se va despegando volvemos a hacer lo mismo con esto que es el otro restante muchos podrían pensar que que bueno con ese tipo de zacate se puede rayar el coche pero no es verdad en realidad no ya lo probé y es muy seguro no se raya en lo más mínimo y se acabó es muy simple únicamente necesitamos un poco de jabón este zacatito y ya ahora lo que procedemos a hacer pues es secar agarramos el trapito secamos muy bien una y otra vez y listo vieron ya no hay absolutamente nada y como se podrán dar cuenta no está rayado en lo más mínimo aquí le ponemos de luces y podemos ver claramente en el vidrio que no está rayado aquí tenemos otras verificaciones pero es lo de menos lo que podemos hacer es únicamente agarrar y quitarlo con el dedo jalamos y va a quedar residuo pero eso ya sabemos cómo quitarlo eso es todo amigos espero que les haya gustado espero que sobre todo que les sirva es muy simple únicamente necesitamos jabón zacate y un trapito eso es todo espero que les haya gustado nos vemos en la próxima vamos a ver Gracias.